Primer mensaje, hay que volverle a dar confianza a las regiones productoras y eso implica hacer una modificación del sistema de regalías donde las regiones productoras vuelvan a recuperar mucho de lo que se les despojó aceleradamente y pensar si quieren una distribución 50-50 para que ellos puedan recibir esos recursos y también obviamente corrigiendo para que se traduzcan en inversiones que sean rentables e importantes. ¡Gracias!